Muy buenas tardes, diputados y diputadas. Creí que no iba a ser nunca uso de esta tribuna, toda vez que el reglamento nos confiere ciertas facultades. Y lo hago consciente de la realidad social que vive en estos chiapas. Consciente de mi responsabilidad política. Consciente de los acontecimientos nacionales que vive nuestro país. Hace muchos años existieron grandes hombres que escribieron nuestra historia. Que escribieron este México postrevolucionario. Con un pensamiento adelantado en las generaciones de nuestro país. ¿Cómo olvidar a José Vasconcelos? Un gran ministro de Educación Pública. Un gran impulsor de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Con pensamientos claros y precisos de ideologías aprendidas en las aulas. Chiapas tiene sus orígenes y sus movimientos sociales de manera ancestral. Pero me llama la atención un tema donde en México nació la disidencia magisterial. Fue en el año de 1979. Ahí se generó por primera vez una disidencia frente a un sindicato. Su lucha de nuestros compañeros, amigos, familiares, maestros y maestras de Chiapas. Fue por el aumento salarial. Fueron diversas protestas sociales que salieron a la calle. Cuarenta años pasaron. Cuarenta años de luchas sindicales. Pero llama más mi atención que hoy tenemos una reforma a la Ley de Educación Federal donde en dicha reforma no se contemplaron los contenidos educativos. Y tenemos que señalarlo tal y como es. Más bien fue para las contrataciones individuales de cada maestro y de cada maestra. En el 2013 hubo un movimiento que tardó más de ochenta días. Donde su protesta era contra la aprobación de dicha ley ante las diferentes cámaras. Hoy, en el año 2016, Chiapas y otros estados del sureste mexicano enfrentan nuevamente una descomposición y una protesta social. Y digo esto porque siempre es un hombre acostumbrado a dar la cara. Seguramente no gustará lo que aquí vamos a expresar. Pero nadie que inquiera a Chiapas quiere que le vaya mal a los chiapanecos. Nadie que tenga y haya nacido, crecido, vivido y sus muertos estén en Chiapas quiere que a Chiapas le vaya mal. Han confundido en algunos medios, en redes sociales, que existe una lucha en contra del Ejecutivo Estatal. Y quiero aprovechar esta tribuna para decir que la reforma educativa no pasa por competencia del Estado. no pasa por competencia del Congreso del Estado. Es de carácter federal. Los maestros volvieron a salir a la calle. Pero hoy, su petición es una mesa de atención nacional. Y veo la postura que se tiene en la Secretaría de Educación Pública diciendo que no hay nada que negociar. No hay nada que decir ni nada que hacer. Soy un hombre convencido del Estado de Derecho. Soy un hombre que creo en las leyes de mi país. Pero también soy un hombre que creo en el diálogo. Y quiero exhortar, de manera muy respetuosa, a la Secretaría de Educación Pública Federal, una consideración para Chiapas. Este Estado es un Estado que vive en su inmensa mayoría del sector público y el sector privado. También depende del gobierno de Chiapas. No estamos trazados en la misma ruta nacional. Chiapas tiene una diferente composición. Y por eso, de manera respetuosa, no es nuestra solidaridad con los maestros. Es el respeto por nuestros maestros y maestras de Chiapas. Esta es la postura que tiene el pueblo chiapaneco. Solamente entendamos que Chiapas, su composición lingüística, su geografía, no es casual que seamos uno de los Estados con mayor índice de pobreza. Y no podemos cazar igual a un maestro de la zona indígena que un maestro del norte de la República. Y en esa mesa de atención nacional, creo, y estarán de acuerdo mis compañeros y compañeras diputados y diputadas, que deben de ser escuchados una vez más. El diálogo siempre será lo que nos acercará de nuestros posicionamientos. después de una aplicación al Estado de Derecho, nada, nada es igual. Vamos a defender a nuestras instituciones. Y les pido de manera respetuosa a todos los diputados y diputadas, no sumemos en la voluntad política y pacífica que están mostrando los actores inconformes en este movimiento más ministerial. Y lo digo porque en redes sociales, en medios de comunicación, impresos, electrónicos, señalan que en Chiapas estamos viviendo al borde del precipicio. y eso es completamente inequívoco. Hay problemas como en todo el Estado. Hay problemas como los tiene el país. Pero nosotros somos fieles defensores de la voluntad del pueblo chiapaneco. Que no quede duda, vamos a defender siempre la voluntad legítima del pueblo de Chiapas. A nadie nos conviene inestabilidad. A nadie nos conviene que a Chiapas le vaya mal. Por eso, de manera respetuosa, pido que esa mesa de atención nacional se dé lo más pronto posible. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias. 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 Gracias.